Este programa está patrocinado por Milenium, compañía número uno en seguros de caución. Saludos y muy buenas noches. Hoy la lupa se ha trasladado hasta el Palacio Arzodispal. Estamos en el despacho de invierno donde nos ha recibido en su casa un personaje ya muy querido por todos los sevillanos. Llegó a nuestra tierra hace escasamente cinco años y medio y este es el perfil que nos ha preparado Chantal de la Cruz. La tierra de Singüenza, Guadalajara, le ve nacer en el año 1945, un 15 de octubre. Estudió en el seminario diocesano de su localidad natal y fue ordenado sacerdote hace ahora 46 años. En el 71 obtiene en Burgos la licenciatura de Teología. Han sido muchos los cargos que Monseñor ha desempeñado en la diócesis de Singüenza y es en 1993 cuando es nombrado vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, donde se mantiene durante cuatro años. En el 98 es nombrado secretario general de dicha institución. En 2003 es nombrado obispo de Córdoba y en 2008, Benedicto XVI hace pública su designación como coadjutor del Archidocesi de Sevilla, siendo el 5 de noviembre de 2009 cuando asume el cargo tras la renuncia de Carlos Amigo Vallejo. Han pasado cinco años del comienzo de su episcopado y durante este tiempo, Monseñor ha defendido siempre la labor social de la Iglesia, institución que pasa por una auténtica revolución en el Vaticano y en todos los ámbitos que le atañen. Hoy, 18 de febrero y miércoles de Ceniza, comienza la cuaresma, motivo de felicidad, para fieles y cofrades y por ello nos acompaña en la lupa, Monseñor Juan José Asenjo Pelegrina, arzobispo de Sevilla. Monseñor don Juan José Asenjo, muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su casa. Bueno, pues gracias a vosotros por venir a verme. Un miércoles de Ceniza es una fecha muy señalada para todos los cristianos. ¿Qué le tendríamos que decir a la comunidad creyente de una fecha como la de hoy? Pues yo les pediría que se tomaran en serio este tiempo que la liturgia define como tiempo de gracia y salvación. Tiempo en el que todos estamos invitados a la conversión, a la vuelta a Dios, para prepararnos adecuadamente a celebrar, actualizar los acontecimientos redentores, la pasión, muerte y resurrección del Señor. Caminos de cuaresma, caminos que propician la conversión, pues la oración, el silencio, el desierto, la soledad, para tomar el pulso de nuestra vida en esta sociedad ruidosa donde podemos correr el riesgo de vivir enajenados. Tiempos de interioridad, tiempos también de penitencia, de ayuno, de mortificación, tiempos además de para restaurar la fraternidad y para atender a los pobres a través de la limosa. Este es un poco el espíritu de la cuaresma. En la homilía del Santo Padre Francisco, el miércoles de ceniza del año pasado, exhortaba a todos los cristianos a rasgar vuestros corazones y no vuestros vestidos. Y aquello llamó mucho la atención porque decía que estamos en una sociedad en la que miramos más las formas que el fondo realmente de las personas. Sí, la frase no es realmente del Papa, es del Papa, pero es de Joel, el profeta Joel, en el miércoles de ceniza nos dice rasgar los corazones y no las vestiduras. Es decir, no se trata de un cambio, de una conversión cosmética y superficial, sino de penetrar con hondura y verdad en la profundidad de nuestros corazones para ver qué cosas debemos mejorar, con qué lazos debemos romper, cómo tenemos que volver con nuestra mente y con nuestro corazón a Dios. Vuelvo a repetir, no se trata de un cambio superficial, se trata de un cambio en profundidad para calibrar lo que Dios espera de nosotros. Levantándose a las seis de la mañana, ¿compartirá eso de que a quien madruga Dios le ayuda? Sí, yo me levanto a las seis de la mañana, sí, a las seis y cinco, estoy caminando. Dentro de mi casa hay un amplísimo pasillo de 100 metros, que lo hago 60 veces y corro 6 kilómetros cada mañana. En esos 60, 65 minutos, pues rezo el rosario y oigo también las noticias. Y a veces hasta preparo la humilía, preparo la humilía de la misa que voy a tener a media mañana o por la tarde. Sí, madrugo mucho, me gusta más madrugar que trasnochar. ¿Y la siestecita se la permite o no? Bueno, pues un cuarto de hora, 20 minutos, me vienen bien. Si no tengo ese cuarto de hora, esos 20 minutos, como que no funcionó como debería por la tarde. Patrimonio Andaluz, esa siestecita de 15 minutos. ¿Qué le permite, Monseñor, el haber sido presidente de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural? Porque en ese sentido su trayectoria ha estado muy vinculada a la gestión del patrimonio cultural. Fui 10 años delegado diocesano del Patrimonio de mi diócesis de origen, una diócesis con mucha riqueza artística. Y luego ya obispo, siendo obispo de Córdoba, los obispos me eligieron presidente de la Comisión Episcopal. He trabajado mucho en la gestión del patrimonio, que es un tema que me apasiona. Y que me ayuda a comprender, a gustar y a valorar la enorme riqueza artística que la Iglesia tiene en Andalucía y en concreto en Sevilla. En Sevilla estábamos diciendo que estábamos rodeados ahora mismo de este mismo salón de obras y arte de un valor incalculable. Este salón, este despacho de invierno del arzobispo, es como la Capilla Sistina del Palacio. Tenemos un Murillo precioso. La primera inmaculada que pintó Murillo, que luego fue el modelo de todos los murillos posteriores. A mi espalda está un Zurbarán extraordinario. Enfrente tengo un inmaculado de Francisco Herrera el Viejo. Y bueno, por los otros cuadros son también muy estimables. Hay todavía un desconcierto social, Monseñor, sobre la titularidad de la mezquita de Córdoba, si alusión al cariño que le tiene a esta tierra. ¿Cómo le explicamos a la audiencia la importancia o no de que la titularidad de la mezquita sea de la Iglesia? Bueno, yo he sido obispo de Córdoba. Bueno, pues yo creo que hay razones administrativas, razones jurídicas, para asegurar que la mezquita es propiedad de la diócesis de Córdoba. Porque está inscrita en el registro de la propiedad como tal. Y bueno, pues se hizo de acuerdo con las leyes vigentes. Entonces, que por cierto, están vigentes todavía. Pero es que además hay razones históricas. Debajo de la actual mezquita, la actual catedral, pues está todo un complejo episcopal visigótico del siglo VI, siglo VII. Está la Basílica, dedicada a San Vicente. Está la Domus Episcopalis, el Palacio Casa del Obispo. Está la Escuela Clericalis, donde se estudiaban los futuros sacerdotes. Y hay una casa también de servicio a los pobres, una especie de precedente de la Cáritas actual, donde eran cuidados los pobres y los ancianos. Todo eso fue demolido por los musulmanes cuando llegaron a Córdoba. Con los materiales de ese complejo episcopal visigótico se levantó la mezquita. Es decir, que antes de llegar, antes de los musulmanes, estaba la Iglesia Católica allí. Siendo yo obispo de Córdoba, abrimos un espacio de unos 10 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, que permiten ver el suelo de la antigua Iglesia Visigótica. Un suelo cosmatesco, un suelo mosaico, con motivos cristianos. Y es curioso que las paredes están levantadas con ladrillos firmados, ladrillos con firma. En el lomo de cada ladrillo hay un crismón, el anagrama de Cristo. Y esta leyenda, Exoficina Leoncii, es decir, del alfar del taller de Leoncio. Bueno, pues es evidente que aquello pertenece a la Iglesia Católica, pero además hay otra razón histórica también. Cuando San Fernando reconquista la ciudad de Córdoba, entrega la mezquita al obispo de entonces y al cabildo, y tal vez el obispo más antiguo, el obispo de Osma, Juan Domínguez, consagra la mezquita y la convierte en catedral. Uno de los miedos que hay, monseñor, es que deje de ser un símbolo de las distintas religiones para convertirse exclusivamente en la casa del señor de nuestra religión. Eso no tiene por qué ser así. Bueno, pues a mí no me molesta que se llame Antigua Mezquita, en absoluto. Las huellas musulmanas, islámicas, están ahí, como están las huellas cristianas. No cabe duda que la Catedral de Córdoba hoy es todo el edificio, porque todas las capillas fueron dedicadas al culto cristiano. Pero bueno, pues sí, la historia es la historia, y aquello fue mezquita, yo no lo voy a negar. En su biografía destaca, además de su licenciatura en teología, las diplomaturas en las escuelas del archivo secreto vaticano. Y es una de las cosas que llama la atención dentro de su trayectoria. ¿El cine le ha hecho un flaco favor a la Iglesia con el tema de las conspiraciones del archivo secreto vaticano? Pues seguramente sí. Yo he estado en el archivo dos años, y ahí yo no he visto yo huellas, rastros de conspiraciones ninguna. Pero muchas veces, pues igual que a España le fabricaron, le elaboraron la leyenda negra, pues a la Iglesia también le atribuyen toda suerte de conspiraciones y comportamientos nefantos, despreciables. Ha dicho en alguna ocasión que ni le gusta mucho el cine, ni que tampoco ve la televisión, y sin embargo, para los casi 100 trabajadores de esta casa, bueno, pues tuvo un detalle que todos recordamos, en la homilía de la Macarena, en la Plaza de España, cuando nos agradecía públicamente al Correo de Andalucía, pues que estuviéramos llevando un momento histórico, no solamente para los sevillanos y los andaluzes, sino además para toda España a través de 3CTV. ¿La televisión tiene que ser también un medio evangelizador? Pues sí, sí. Yo quiero decir que cuando supe de las dificultades de los trabajadores del Correo de Andalucía, un domingo por la tarde, que estaban encerrados en vuestra casa, en donde trabajabais entonces, pues yo bajé, pues para solidarizarme con vosotros, y allí me dijeron que había una persona que podía estar interesada en adquirir el correo, y que por qué no la llamaba, me dieron su teléfono, yo le llamé, llamé a don Antonio Morera y Vallejo, y él me dijo, bueno, pues que lo iba a pensar, y que cuando lo pensara y lo decidiera, me llamaría, y efectivamente a los pocos días me llamó. Me dijo que era la primera persona a la que llamaba antes que a su mujer, para decirme que se decidía a comprar el correo. Bueno, pues yo me alegro de haber contribuido muy modestamente a hacer posible que este periódico no se cerrara, y bueno, respondiendo a tu pregunta, te quiero decir que efectivamente la Iglesia necesita a todos los medios que estén a su alcance lícitamente para anunciar la gran noticia que tiene que anunciar cada día, que Dios es amor, que Dios nos quiere, que quiere que nosotros nos comportemos como hermanos. Tenemos medios muy modestos, la COPE, 13 Televisión, pues bienvenidas sean las ayudas que vosotros nos podáis prestar para difundir la buena noticia, que eso signifique Evangelio, buena noticia. Don Antonio Morera lo cuenta muchas veces como anécdota en las charlas así de las reuniones que tenemos más informales, que el 25 de noviembre del 2013 fue cuando recibió la llamada de usted y que aquello de verdad le cambió, bueno, pues le cambió el posicionamiento que tenía con todo esto. La necesidad de las vocaciones es una de las grandes batallas que tiene usted, porque realmente estamos en una situación crítica. ¿Cómo le hacemos ver a un chico o a una chica que el camino de Dios es el que lo ha elegido a él? Bueno, pues yo, es un flanco que estoy trabajando mucho, este año tengo 63 seminaristas, ¿no? Pero eso es mucho en comparación con... Pues sí, somos una diócesis privilegiada, este año ordenaremos seis, al año que viene ninguno porque se perdieron por el camino, pero luego ya vienen cursos de 12, de 14, los suficientes, más que suficientes incluso para nuestras propias necesidades. Bueno, yo creo que la pancarta vocacional más efectiva es la vida del propio sacerdote, que propone a un chico, a una chica, seguir al Señor. La propia vida de uno, el ejemplo de una vida sencilla, limpia, alegre, pobre, ilusionada, pues eso es el mejor camino de suscitar vocaciones, aunque también lo tenemos que hacer a través de la palabra explícita. Usted empieza ese camino con apenas 11 años, cuentan algunos detalles graciosos de cómo su tía Carmen le decía que este niño va para cura, pero usted tenía claro que quería ser obispo. ¿Se puede tener claro eso, siendo tan pequeño? Bueno, pues sí, mira, yo nací en el seno de una familia muy cristiana, y en un pueblo que entonces también vivía la religiosidad de una forma especialmente intensa. Si Huenza tenía, y tiene 5.000 habitantes, tenía obispo, catedral magnífica, seminario, cabildo, colegios diocesanos, es decir, la iglesia, las festividades religiosas, la vida de la iglesia lo informaba todo. Yo, pues sí, nací en el seno de una familia cristiana, cristianísima, mi madre oía misa todos los días, le rezaba el rosario en mi casa. Mi vocación surge pues con la misma espontaneidad que después de las primeras lluvias de primavera surgen las flores en el campo. Es verdad que después pues tuve alguna crisis, claro que la tuve, no, pero fundamentalmente mi opción se hizo cuando yo entré al seminario dos días antes de cumplir los 11 años. Y cuando la anécdota de mi tía Carmen, pues sí, es verdad, mi tía Carmen, una hermana de mi padre, decía, este niño va a ser cura, y yo decía, cura no, obispo. Es que sí, que ese sea algo grande. Porque sí, porque el obispo en Sigüenza lo era todo, ¿no? Y yo no me quería quedar, pues, quería pues aspirar a lo más, entonces. Esto lo decía con ocho años. ¿Alguna vez se tuvo que debatir entre el amor a Dios y el amor a una mujer? Bueno, pues yo tuve mis crisis también, sobre todo a los 19 años, a los 20 años. Te da complicada. Sí, pero bueno, pues triunfó el amor de Dios, triunfó también el servicio, el deseo de servir a mis hermanos. Sin embargo, sí que sabemos que ahora ha perdido la cabeza por una mujer. Sí. Sí. De hecho, don Carlos Osoro cuenta que lo dejó casi en uno de los días más importantes de su vida, porque una personita llegaba a este mundo. Por Dios, hasta eso os ha llegado a vosotros. En el día que tomaba posesión en Carlos Osoro de Madrid, esa mañana, cuando yo me marché de aquí a las siete de la mañana, y cuando yo bajaba por la rampa para coger el ave, ocho menos cuarto, pues me llamó un sobrino político para decir que su mujer, mi sobrina Ana Asenjo, acababa de dar a la luz una niña, a la que hemos puesto Manuela. Y estamos todos locos por Manuela. Se le ilumina la cara diciendo Manuela. La bauticé el día 27, domingo 27 de diciembre. Es una niña preciosa, que es el corazón de la familia ahora, de las Navidades, de todo. Yo nunca me había ido, yo voy todos los segundos jueves al Ejecutivo de la Conferencia Episcopal, y me voy siempre por la mañana, en el ave de las ocho menos cuarto. Nunca me había ido la noche anterior. Últimamente me voy la noche anterior para ver a Manuela, y estar con mis hermanos, con mis sobrinos, con, en fin, sí, una alegría. Bueno, ahora que está diciendo la alegría, y desde luego sus ojos se le han iluminado hablando de esa personita que ha irrumpido en su vida, me ha venido a la cabeza la alegría del Evangelio, que desde luego fue algo revolucionario, y que le hacía falta a la Iglesia. En su análisis, con una persona además, con un carácter tan bien elaborado, cómo está juzgando la revolución que está haciendo el Papa Francisco, con esa idea de, la Iglesia no hay que temerla, a Dios no hay que temerlo, sino que hay que vivirlo con alegría. Ese discurso es distinto, don señor. Bueno, es un discurso, en realidad todos los papas y todos nosotros hemos predicado también eso en el pasado. Lo que pasa es que el Papa Francisco está poniendo mucho énfasis en la nueva evangelización, en la salida a los descampados, en la salida a las periferias existenciales, en buscar a los que se han marchado, en encontrarse con los que nunca han estado, se han sentado en la mesa cálida y familiar de la Iglesia. En el encuentro que tuvimos los obispos, que servimos a la Iglesia en Andalucía con el Papa, el día 8 de marzo, tuvimos hora y media con él. El arzobispo de Granada estaba a su derecha, y yo estaba a su izquierda, porque soy más joven en ordenación. Y luego estaban todos los obispos, éramos 18, porque estaban también los eméritos, los jubilados. Pues el Papa nos insistió mucho, nos habló de los sacerdotes, cuidaron a los sacerdotes, cuidaron a los seminaristas, las vocaciones, los pobres, los jóvenes. Pero el Papa insistió mucho en la pastoral de salida, que no nos quedemos en nuestras casas, en nuestros palacios, en nuestros despachos, en nuestras sacristías. Que salgamos al encuentro de la gente, que escuchemos a la gente, que la gente necesita hoy ser escuchada, porque hay mucha gente que vive sola, que vive ensimismada, que practiquemos la pastoral del encuentro, de la acogida, de la ternura, todo lo cual nos dijo el Papa, es como el octavo sacramento, como un sacramento más. El octavo sacramento. Y bueno, pues sí, estos son consignas de siempre, pero dichas con mucha desenvoltura, con mucha convicción. Cerca niña, además, ¿no? Con mucha convicción, sí, la alegría. Mira, yo estoy convencido de que el mensaje cristiano, el Papa lo ha dicho, y yo estoy convencido de que es verdad, no se puede predicar desde la tristeza, con rostros cejijuntos, porque entonces lo desacreditamos, lo desvalorizamos, solo desde la alegría que brota por todas partes en el libro de los hechos de los apóstoles. Es posible comprender el éxito de la primera evangelización en los dos primeros siglos. Aquellos hombres y aquellas mujeres que habían tenido un contacto directo con Cristo, que lo habían visto, que lo habían tocado, que habían comido con Él, que habían bebido con Él, anuncian a Jesucristo y su evangelio con alegría, y la alegría casi siempre toca el corazón y conmueve. La alegría tiene que ser un instrumento privilegiado en la nueva evangelización. Nos estamos equivocando al buscar el placer en el consumo de lo material y no en lo que al final dicen todos los psicólogos y todas las personas que estudian, que la felicidad de una persona está cimentada en el hijo, en la familia, en tener cerca a los abuelos, a pesar de que te genere conflictos, pero te da una red social que te hace mucho más fuerte. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. También fuente de felicidad es la buena conciencia, es decir, la conciencia recta. Acostarte por la noche tranquilo. Tranquilo, sí. Y, bueno, pues saber que estás haciendo lo que Dios quiere, que estás en el lugar que Dios quiere, y que estás respondiendo al proyecto que el Señor diseñó para ti. Esa es la mayor fuente de felicidad. Estábamos hablando y analizando la figura del Papa Francisco, en el que, como usted está comentando, quiere una iglesia de puertas abiertas. No cuestiona el hecho de que el sacerdocio sea reservado para los hombres, pero, sin embargo, sí que ha sido muy valiente al decir que las mujeres tienen que estar en los órganos de decisión de la iglesia y ser escuchadas. Sí, parece que va a haber algún hecho significativo a corto plazo en ese sentido. Bueno, no, me refiero a que probablemente mujeres van a ser llamadas, mujeres bien preparadas, a cargos importantes dentro del organigrama de la Santa Sede, que parece que está ya a punto de consumarse la reforma de la curia. Pues, bueno, también las mujeres van a tener algo que decir el gobierno de la iglesia. Yo no sé cuál va a ser la decisión, pero tengo la sospecha o casi la convicción de que algo se va a mover en este sentido. Y hablando de mujeres importantes, sabemos que tiene usted una especial veneración por las hermanas de la Cruz. Madre María de la Purísima va a ser canonizada, precisamente este año en Roma, en el 2015, en octubre, ¿verdad? Yo creo que más bien en febrero del 2016. ¿Febrero del 2016 finalmente? Por las noticias que a mí me dieron en Roma el pasado sábado, por la mañana que estuve en el consistorio. El 17 de mayo van a ser canonizadas tres beatas europeas, una polaca, una italiana, otra... Bueno, y no se nombró para nada la Madre María de la Purísima. El consistorio donde se va a decidir la fecha de canonización de Madre María de la Purísima va a ser ya iniciado el curso. Entonces dicen que probablemente va a ser en la clausura el año de la vida consagrada, que va a ser el día 2 de febrero del año que viene. ¿Por qué tiene un especial respeto a las hermanas de la Cruz? Bueno, pues porque son mujeres verdad, porque en ellas todo es autenticidad, simplicidad, alegría, pobreza. Es, podríamos decir, son el evangelio químicamente puro. El evangelio sin glosas, sin mistificaciones, sin añadiduras. El evangelio químicamente puro. Ha sido también, analizando la figura de la revolución que está teniendo la Iglesia, las declaraciones que se han vertido sobre la política de la inmigración de Europa, cuando estábamos diciendo, hace falta que se escuche a la calle, hace falta que estemos pendientes de los dramas sociales de hoy en día, ¿por qué queremos las manos de los inmigrantes, pero no queremos su cuerpo, su cabeza? Es triste, sí, los queremos, pues porque nos solucionan muchos problemas, nos cuidan de nuestros ancianos, pero después no nos reconocemos los mismos derechos que a nosotros. Los sueldos son más escasos, se abusa de ellos, el paro ha tenido mayor incidencia entre los inmigrantes que entre los nacionales. Bueno, pues yo quisiera reclamar, pues los mismos derechos, la misma dignidad, porque son hijos de Dios, porque son hermanos nuestros, por ser pobres, por proceder de países pobres, eso no les priva de los derechos que conlleva pertenecer a la raza humana, son hijos de Dios, redividos como yo, por la misma sangre redentora de Cristo. Bueno, tengo que decir además que, bueno, ellos no vienen por placer, no vienen de turismo, vienen porque no tienen más remedio, ¿no? Probablemente, pues, algunos de los males que estamos viendo, pues se solucionarían si Occidente, los países industrializados, invirtieran mayores recursos en la promoción de estos pueblos, para que no tuvieran que emigrar, porque para nadie es un placer emigrar. Emigran, salen de sus casas, saltan las vallas, se exponen a una muerte casi segura en el Mediterráneo, no por placer, sino porque o son perseguidos o pasan hambre y buscan un futuro mejor para ellos y para sus familias. ¿Cómo valoró usted la oleada de terrorismo yihadista que estamos teniendo en esa necesidad de un diálogo entre todas las religiones? Sí, pues esto es una pena, una desgracia inconmensurable por lo que ha pasado ayer, antiayer, que han cortado la cabeza 25 coctos, hermanos nuestros cristianos, aunque pertenezcan a otro rito, ¿no? Bien, pues esto es un crimen de lesa humanidad, habría que procurar. Pues, bueno, hay que rezar para que el Señor toque los corazones de estos, Dios me perdone, energúmenos del Estado Islámico, que recurren a procedimientos tan repugnantes, tan repulsivos, como entrarán vivos a niños, cortarse la cabeza, tantas cosas. Bien, yo desearía que las autoridades musulmanas hablaran con más vigor y denunciaran con más fuerza las barbaridades que el Estado Islámico está haciendo. Da la impresión de que, bueno, pues son condenas un poco consordina, consordina, sí, yo creo que sería necesario emprender un diálogo constructivo entre todas las religiones, tratando de descubrir más lo que nos une que lo que nos separa. Lo que nos une es mucho, la creencia en un Dios, que sea la, sea el Dios de los cristianos, es mucho lo que nos une y poco lo que nos separa. Habría que difuminar lo que nos separa y potenciar más lo que nos separa. Interesante esa reflexión también, Monseñor. El Papa habla de que la necesidad de un desarrollo sostenible no solamente es importante porque repercute en el mundo, en la ecología, sino porque también repercutiría en esa distribución necesaria de la riqueza. Todos los últimos informes hablan de la polarización de la riqueza, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres, los países del sur cada vez más devastados, y al final no sabemos qué estamos haciendo con ese mundo. Se habla de la posibilidad de que salga una nueva encíclica sobre la ecología del mundo. ¿Tiene usted información al respecto? Bueno, yo tengo la información que tiene todo el mundo. No tengo una información especial, sí. Yo pues espero esa encíclica con mucho interés. Yo pienso que es necesario, parece que va a haber un pequeño organismo dentro de la Santa Sede, también dedicado a la ecología. Por lo menos eso nos decían los cardenales que han estado reunidos con el Papa tres días, en los días previos al consistorio, viernes, jueves y viernes. Bien, la creación es un don de Dios y todos tenemos obligación de cuidarla para transmitirla íntegra a las futuras generaciones. No podemos sobreexplotar los bienes de la tierra, que son para todos los hombres. San Francisco de Asís, el patrón de los ecologistas, llamaba a los animales hermanos, a la luna hermana, al sol hermano, a las plantas hermano sol, hermana luna, hermano lobo, hermana planta. Pues yo creo que tenemos que, por razones religiosas, por motivos religiosos, tenemos obligación de cuidar la creación. A ello yo creo que nos va a invitar el Papa. Y desde luego también tendremos que cuidar la ecología humana. Todavía hay 800 millones de hombres y mujeres en el mundo que pasan hambre o están mal alimentados. Cada dos minutos muere un niño como consecuencia del hambre en el mundo. Hay poblaciones enteras sin medicinas, sin escolarización, analfabetos, sin... Bueno, pues todo eso nos tiene que interpelar. Interpelar la conciencia de los países ricos sobre la necesidad de compartir, sobre la necesidad de repartir. Fíjate que se han hecho cálculos. Entonces, gastando la mitad de lo que cada año los gobiernos gastan en armamento, podríamos resolver el hambre en el mundo. Eso interpelar la conciencia de creyentes y no creyentes. Porque quien pasa hambre es hermano mío. Y además suele ser el que pasa hambre, el que también muere en manos de esas armas. Estaba hablando también de la necesidad de un desarrollo sostenible y de una paternidad responsable. Hemos tenido un debate muy importante en España con el tema del aborto. Las dos maneras de entender el asunto son cuanto menos respetables, o al menos esa es la postura que yo defiendo, pero una vida humana es sagrada. Pero no solamente es sagrada a la hora de nacer, sino que debería de ser sagrada a la hora de ayudar para que esa vida pueda ser llevada a cabo. Todos los niños no nacen con un pan debajo del brazo y es complicado. Yo me pronuncio sobre las dos cuestiones. Primero sobre el aborto. El concilio lo calificó como crimen pésimum, es decir, crimen abominable. Es un desorden moral. Es la eliminación de una vida humana, inocente, que no se puede defender por parte de quien más tendría obligación de tutelarla, como son los padres y los médicos. El aborto, para una conciencia creyente, para una conciencia bien formada, recta, no deja de ser una monstruosidad. En cuanto a la paternidad responsable, yo quiero decir, porque las palabras del Papa han suscitado algún escándalo, yo quiero decir que el Papa, en los días previos a la vuelta de Filipinas, que es donde habló de que no se pueden tener hijos como con hijos, Bueno, pues el Papa alabó, propugnó, o condenó más bien, la praxis de los países como Italia o España, donde prácticamente el índice de nacimientos se ha reducido tremendamente. Él habló de España y Italia, países en los que los matrimonios solo tienen un hijo de media. El Papa, bueno, después, volviendo de Filipinas, pues dijo que sí, que... Bueno, también había, antes había alabado al Papa Pablo VI, y había dicho que la encíclica Hubera Vite fue una encíclica profética, y había pedido a los filipinos que no se dejaran colonizar por ideologías materialistas en el campo del control de los nacimientos. Por eso le preguntaron en el avión. Y dijo esa frase, bueno, pero sin embargo, unos días después, pues ha alabado a las familias numerosas, ha dicho que los hijos son un don de Dios. Yo creo que lo que el Papa quiso decir, que los matrimonios tienen que ser responsables, y se puede ser responsable, tanto teniendo menos hijos de los que se pueden criar, como teniendo más hijos de los que se pueden educar, honestamente. Eso es lo que quiso decir el Papa. De todas maneras, la lectura que hacemos, las personas que entendemos que una paternidad responsable exige mucho esfuerzo en una sociedad en la que las mujeres nos incorporamos al mundo laboral exactamente igual. Tienes que tener mucha disponibilidad horaria, las familias extensas ya no están tan cercas para ayudar como era antes, las abuelas, las primas, las tías. No se están dando respuestas políticas para fomentar la necesidad, además de seguir teniendo hijos. Es complicado. Los horarios son una locura. Terminan los colegios y ¿quién cuida de tus niños si estás trabajando? Es muy indeseable, porque España, Italia y los países europeos se van a convertir en países de viejos. Además, con unos efectos tremendos a la hora de planificar la sanidad y los servicios sociales, entre otros la jubilación. Va a ser muy difícil que se mantenga la seguridad social, tal y como la hemos conocido nosotros, si no lo hacen más españoles. Yo creo que en los gobiernos, Francia lo está haciendo, Alemania lo está haciendo. Tendrían que favorecer, crear, propiciar políticas natalistas. Lo último ya, Monseñor. Condena explícita a la pederastia. Creo que está siendo otro de los caballos de batalla muy importantes de la Iglesia. ¿Cómo asumimos o qué lectura le damos a este asunto? Bueno, pues yo conozco las noticias con mucha vergüenza y con mucho dolor. A mí me llegan las noticias y me entristezco y me parece que cómo ha podido suceder esto en el seno de la Iglesia. Yo recibo esas noticias con escándalo, con vergüenza y con dolor. Y bueno, pues sí, creo que el Papa está haciendo bien propugnando la tolerancia cero y dándonos un protocolo a los obispos para que actuemos, pues en cuanto descubramos un caso, pues con la celeridad que es necesaria para retirar a estos personajes del ministerio, para iniciarles un proceso canónico y dando cuenta al mismo tiempo a la Santa Sede. Si el caso se demuestra palmariamente, la Santa Sede statim, es decir, inmediatamente decreta la reducción, la división de ese personaje del Estado clérical. Bien, yo creo que aquí hay un camino, un camino. Probablemente estas cosas han sucedido porque no ha habido criterios claros de discernimiento vocacional. Porque se han ordenado indeseables, gente que nunca deberían haber sido sacerdotes o religiosos. Entonces yo a los superiores del seminario les he dicho que es preferible pecar por exceso que por defecto. Y que quien no tenga una identidad sexual definida, pues no puede ser sacerdote, porque luego nos encontramos con estos casos que nos abochornan y que hacen tantísimo daño a la Iglesia. Está siendo muy contundente con lo que está diciendo, Monseñor. Sí, sí, sí. Pues es que yo creo que es el camino. La percepción social que había era que al final dentro de la propia Iglesia se lavaban los trapos sucios, pero que lo que tenía que haber era lo que ocurre con todo ciudadano, que es que se pone en manos de la ley y es un delito condenable. ¿En ese sentido la Iglesia está actuando? Yo creo que sí. Creo que puede que en el pasado, hace diez años o hace quince años, pues a lo mejor tratábamos de resolver los asuntos, los casos, pues en el interior de la Iglesia sin dar tres cuartos al pregonero. En estos momentos no sé. Puedo asegurarte. Me alegra que sea así. Otro de los asuntos que creo que son fundamentales es, bueno, pues como ha dicho también el Papa, que la Iglesia no puede ir cerrándole las puertas a quienes pensamos que no están aptos para entrar. Marginados, prostitutas, homosexuales. Los mensajes, yo no sé si antes existían, pero ahora mismo está siendo muy valiente para decirlo con la claridad y sobre todo, como yo digo, un castellano que nos llega a todos mucho más. Sí. Bien, pues sí, yo creo que nunca hemos rechazado. Yo, pues en estos años he tenido trato con homosexuales que han venido a verme, que me han escrito. Yo siempre les he dicho lo mismo, pues que son hijos de Dios, que son hermanos míos, que la Iglesia no los rechaza, que la Iglesia los acoge y los abraza. Bueno, el Papa lo está diciendo en Román Paladino, como tú has dicho, además en castellano. Bien, nadie se puede quedar excluido del amor de Dios. En la Iglesia no sobramos nadie. Todos somos necesarios. Todos debemos ser acogidos. Y bueno, pues bien, hay comportamientos sexuales menos canonizables, pero ante todo y sobre todo hay que salvar a la persona. La asignatura de religión sigue siendo una asignatura pendiente. Bueno, pues nuestro estado aconfesional no debería ser una asignatura del ámbito privado, de la familia, de la Iglesia, pero no exigible como una asignatura troncal. Bueno, pues aquí hablamos mucho de los países de nuestro entorno. En los países de nuestro entorno la asignatura de religión está en los planes de bachillerato. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque completa la formación del muchacho. Si buscamos una formación de calidad, una formación integral, pues no cabe duda de que conocer la ética cristiana, conocer la historia de la Iglesia, conocer el Evangelio, eso ayuda a redondear la formación del muchacho. Aparte de que un chico que no tenga un cierto conocimiento de la historia de la Iglesia, difícilmente va a poder entender ni la pintura, ni la escultura, ni la música, la gran música me refiero, o pues el teatro clásico, o bueno, las manifestaciones artísticas. Bueno, entonces, en función de todo eso, en función también de la búsqueda de los valores, nos quejamos mucho de que la juventud no tiene valores, sea desvalorizada, está carente de valores. Bueno, pues no tendríamos que tratar de incrementar el anuncio de Jesucristo a nuestros jóvenes, como fuente de realización personal, como fuente de sentido para la propia vida, como fuente de esperanza, como fuente de firmeza, de consistencia y de seguridad para su vida. Bueno, por eso, si me permites, yo me permito pedir a las autoridades de Andalucía que no nos dejen la asignatura de religión en 45 minutos a la semana, que nos permitan seguir como estábamos dos periodos de 45 minutos. Ahora hay media semanal, sí. Bueno, lo piden los padres. El 87% de los padres de primaria y secundaria piden religión para sus hijos. Un gobierno que sirve al pueblo tiene que tener en cuenta estos datos. Aparte de que se trata de una ley orgánica. Los acuerdos civiles-estado, que están vigentes, y que tienen un rango de ley orgánica en el interior de España, que obliga también a las comunidades autónomas. Y allí se dice que la asignatura de religión tendrá la consideración de asignatura troncal. Monseñor, no les quiero robar mucho más tiempo, pero no me quiero despedir de su compañía sin preguntarle ese equilibrio tan difícil que hay en Sevilla para entender la fe vinculada a las hermandades. Sin ella no sería posible. Quien quiera llegar a Sevilla y no entender que la fe de alguna manera pasa también por sus hermandades, se pierde algo. Pero también es verdad que las hermandades tienen comportamientos que a lo mejor se alejan de lo que entendemos estrictamente de la fe. ¿Cómo lleva usted ese difícil equilibrio? Lo llevo bien. Se sonríe. Yo creo que he entendido a las hermandades y considero que es un camino peculiar de vida cristiana en esta tierra. Pero hay mucho fervor. Muchas gentes que viven su fe desde las hermandades. Lo cual es plausible y es un camino peculiar para tanta gente. Ciertamente en las hermandades hay cosas que mejorar, hay cosas que purificar. Pero un obispo prudente, sensato y comprometido con su pueblo no puede vivir de espaldas a las hermandades o enfrente de las hermandades. Las tiene que querer, las tiene que alentar, las tiene que acompañar, las tiene que sostener. Que es lo único que le va a dar autoría moral para corregir las cosas que hay que corregir. Yo no ceso de predicarles cuáles son los rasgos genuinos de su identidad. Aquello que constituye la columna vertebral de las hermandades. Me van entendiendo. Yo en este sentido estoy esperanzado. Aunque a veces las hermandades dan más de un disgusto. Me quedo con muchas ganas de preguntarle esos disgustos. Pero lo vamos a dejar sino para otra ocasión. ¿Es usted más de Domingo de Ramos o de Jueves Santo? Yo soy de Jueves Santo, de Domingo de Ramos, de Viernes Santo y Domingo de Pascual. El misterio pascual es un todo. Es la pasión, muerte y resurrección del Señor. Lo que pasa es que muchas veces en Andalucía y en España atendemos más al Jueves Santo, al Viernes Santo, al Sábado Santo, la sepultura, la crucifixión y menos a la resurrección. El pobre Domingo de Resurrección se queda vacío. Bueno, pues la resurrección del Señor es el foco que ilumina y da sentido a toda la vida del Señor. Nosotros lo vamos a dar en directo si no llueve este año. Sin la resurrección, Jesucristo no sería el Hijo de Dios. Ni su muerte nos hubiera redimido. Ni sus prodigios serían milagros. Sin la resurrección sería un genio del Espíritu. Tal vez un gran aventurero o un loco iluminado. Pero no sería el Hijo de Dios. Resurrección es la guinda de toda la tarta del misterio pascual. ¿Me permite usted preguntarle si hace falta más generosidad entre las propias hermandades para que todas quepan? ¿Para que todas quepan? ¿Para que todos quepan en la carrera oficial? ¿Para que todos puedan...? Bueno, sí, bueno, pues eso es un tema técnico en el que yo no tengo nada que decir. Lo tienen que resolver. Las propias hermandades. Con generosidad, eso sí, yo puedo predicar la generosidad. Pero ya las medidas técnicas, que si diez minutos antes, que si diez minutos después, eso lo tienen que arreglar ellos. Monseñor, me ha gustado mucho conversar con Oche, en este miércoles de ceniza. Lo has hecho muy bien y me lo has facilitado mucho. Solamente, y ya con eso concluyo y base con sus palabras, ¿dónde ve usted a Dios? Bueno, yo lo veo en todas partes. Yo lo veo en las mañanas del mes de agosto, que yo me he levantado todas las mañanas a las siete menos cuarto, para bajar hasta un pueblo muy cercano a mi pueblo, a mi ciudad natal, Sigüenza, que se llama Moratilla, que veo los pájaros, que veo los corzos, que veo los jabalíes, que veo, bueno, pues en la naturaleza, en la persona que sufre, en la persona que me sonríe, en la persona que me quiere, en la palabra de Dios, la celebración de la Eucaristía, Dios está en todas partes. Lo que hace falta es un poco de perspicacia para descubrirlo. Esperemos que nos acompañe, ha sido un placer. Muy bien, Elizabeth, que Dios te lo pague. A usted. Bueno, pues nosotros nos vamos a hacer un alto a la publicidad y cuando volvamos tendremos un debate sobre la importancia que tiene en estos momentos la revolución del Papa Francisco. Este programa está patrocinado por Milenium, compañía número uno en seguros de caución.